Hola a todos, aquí sigo con la guía de coleccionables de un charte del legado perdido, con el capítulo 1, la insurgencia. Vamos ahí, solo es una zona de guerra activa, nada que no puedas manejar. ¡Está aquí! ¿A qué viene? ¡No! ¡Ajúdame! ¡Ya! ¡No he hecho nada! Malditos espías. ¿Qué? ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Miente! ¡No! ¡Al camión! ¡Vamos! ¡Os equivocáis! ¡Os lo juro! ¡Que subas al camión! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Espera! ¿A dónde vas? Sí, señora. ¿Cómo sé que no llevas algo de contrabando? ¡Levanta! ¡Eh! Es peligroso salir tan tarde. ¡Eh! ¿Dónde vives? ¿Estás sorda? ¡Responde! Te he preguntado, ¿dónde vives? ¡En el acta! ¡Ahora estoy ocupado! ¡Ya no! ¡Ah, sí, señor! ¡Ven dentro! ¡Entendido! ¡Tú, vente! ¡Coge el arma, señor! ¿Y ella? ¡Que pase! ¡Ya has oído! ¡Largo! Por suerte, para ellos, tengo cosas que hacer. Puerta roja. Completado. Por aquí. ¿Qué es el juego? No fumo. No vales para nada. Si no puedo venderlo, no lo quiero. ¿Y eso es todo? ¡Mierda! ¡Ven aquí, amigo! ¡Mierda! 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 Pero tu indio no se anda con bromas Ah! ¡El ott delays! No es lo que imaginaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya te tengo. Escapatoria. Bien, ya tengo ayuda. ¿Llegas tarde, Freisi? También me alegro de verte. Tengo que darles caña. Sonar ilíquida. ¿Qué pasa? No. 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 Este hombre es de lo más imprevisible. Es otro caudillo sin una guerra que librar. No, tú no lo conoces como yo. Cambia de posición y de rutinas cada hora. No nos conviene correr riesgos innecesarios. ¿No? Dejemos una cosa clara. Este es mi juego. ¿Quieres tu parte? Pues... Juega con mis reglas. Bien, ¿qué me dices? Es el de la barba. Así me gusta. Qué guapo. Si te van los psicópatas. Nadie es perfecto. ¿Dónde está su base? Arriba, en el balcón. Muy bien. Vamos allá. Tenía una ruta pensada por las calles. Pero ahora nos estarán buscando. ¿Qué sugieres? Ya se me ocurrirá algo. Bueno, y aquí termina el vídeo del primer capítulo. Continuaré con el segundo capítulo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.